Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Elden Ring, porque te voy a mostrar la ubicación de 3 armaduras, 3 amuletos y un par de armas que tienes que probar en la expansión Shadow of the Airtree. Lo mejor es que estos objetos los puedes obtener en la zona de inicio. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Elden Ring y videojuegos en general. Para nuestra primera armadura vas a querer ir al norte desde el primer sitio de gracia que descubrimos en este DLC hasta el Gran Puente Norte, donde está el ícono de mi personaje. Desde aquí yo te voy a mostrar el camino que debes de tomar. Ahora simplemente sígueme compadre o comadre, vamos a irnos por este lado de la villa y vas a irte pegado al barranco. Del lado izquierdo tenemos un laguito, yo te recomiendo que lo rodies o bien que lo cruces, pero hay una pequeña sorpresita esperándote. No importa, el punto es que cuando llegues a estas ruinas, al fondo tenemos esta lucecita con nuestra armadura. Esta es la armadura de Aves Sepulcral. Lamentablemente esta armadura solo existe la pechera. He estado farmeando a las aves que estaban en la zona, pero no he tenido suerte y no me han caído otras piezas. Si tú sabes dónde las podemos encontrar, háznoslo saber abajo en los comentarios. La armadura tampoco tiene una defensa espectacular, pero eso sí, es ligera para los que no les gusta rodar lento. También es una armadura muy coqueta para todos esos fashionistas de los juegos de la saga de Souls. Para nuestro primer amuleto, el gran amuleto de las aflicciones, estamos en el mismo sitio de gracia anterior, pero en esta ocasión sí nos vamos a meter a la aldea que tenemos arribita. Está tomando mi personaje. Nos vamos a adentrar en la aldea y vamos a llegar a la parte más alta. Una vez que llegues a la casa que tenemos al fondo, si giramos a mano derecha, en este sitio te vas a encontrar con esta lucecita y nuestro talismán. Este talismán es bastante efectivo, ya que básicamente lo que hace es que nos hace más resistentes a todas las aflicciones en el juego después de haberlas contraído una vez. Esto quiere decir que si tú obtienes el estado de veneno, la siguiente vez va a ser más lento que lo obtengas. Para nuestra siguiente armadura, talismán y arma, vas a querer llegar a la iglesia de la bendición. Para llegar a este sitio, lo mejor es que vengas a este sitio de gracia, la cruz de la entrada principal, bajes por este camino y te vayas pegado a esta montaña hasta este otro sitio de gracia. Termino de la ruta del acantilado. De esta forma vas a poder seguir avanzando, rodear esta colina y llegar a la iglesia. De todas formas, para que no tengas pierde, yo te voy a mostrar el camino desde este sitio de gracia. Sígueme mi hermano, vas a bajar por esta ladera, vas a bajar por estas escaleras y vas a girar a mano derecha. Te vas a ir pegado a la montaña para que te encuentres con este sendero que está medio escondido. Vas a entrar a esta cueva de forma natural y al salir te vas a encontrar el segundo sitio de gracia que te mostré hace un momento. Justamente aquí lo tenemos. Sigue avanzando por el sendero que tenemos del lado izquierdo y dirígete al bosque que ves al fondo. Una vez que llegues al bosque, simplemente crúzalo. Ten cuidado con estos borregos que son eléctricos. Cuando llegues a la montaña vas a girar a mano derecha y luego a mano izquierda rodeando la montaña yéndote pegado al barranco. Vas a entrar a esta cueva, cuidado que del otro lado hay un horrible que te puede sorprender. Pero aquí te vas a encontrar el amuleto y más adelantito te vas a encontrar esta luz con nuestra armadura del juramentista y además de un arma muy efectiva, la pata. Esta arma es tipo guante de boxeador. La diferencia es que tiene unas espadas al final. Va a escalar con fuerza y con destreza rango D. Vas a necesitar 11 puntos de fuerza y 11 puntos de destreza para poderla utilizar. Su habilidad es la carga atravesadora. Esta arma te la vas a equipar en una mano, pero si tú le das a la opción de utilizarla a dos manos, vas a sacar dos guantes. Básicamente es como si tuvieras dos armas, pero en realidad solamente necesitas una. Esta es la habilidad destoque, su ataque especial. Le puedes poner la ceniza que tú quieras. El talismán que tomamos es el de rocio azul. Básicamente va a restaurar tus puntos de control lentamente. Es muy parecido al talismán de rocio bendito que agarramos en el juego base. Pero insisto, este va a restaurar tu mana en lugar de tu HP. Muy efectivo para los magos. La armadura es una armadura media tirándole a pesada. Su defensa no es la mejor. Sin embargo, sus números sí son altos en los 18. Bastante coqueta y es el set completo. Para nuestro tercer y último talismán, vas a querer llegar a este sitio de gracia. Termino de la ruta del acantilado. Ya te mostré en el sitio anterior cómo llegar aquí. Nuestro objetivo real es en la ciudadela del porvenir un poquito más abajo. Ya te la sabes, sigue el camino que está tomando mi personaje. Vamos a tener que escalar estas ruinas. Lo mejor es con torrent y subir por este lado. Una vez aquí, puedes ignorar a estos mobs. Darle la vuelta a todo esto y subir por este pilar caído. Ten cuidado porque aquí hay un poquito de parkour. Cuando llegues a esta parte, simplemente sube por las escaleras. Y en esta casita te vas a encontrar un cofre con nuestro talismán. Este talismán es muy efectivo para todas las builds de arcano, ya que va a aumentar nuestro poder arcano por 5 puntos. Como bonificación, si eliminas a los mobs que están protegiendo estas ruinas, te pueden soltar su arma. Y realmente no es espectacular, pero hey, para todos los coleccionistas. Para nuestro último set de armadura, la armadura de la soledad. Desde el primer sitio de gracia que encontramos en esta expansión, vas a querer ir al norte a donde está el icono de mi personaje. Una vez en el sitio, te vas a encontrar con esta tumba que estás viendo en pantalla. Realmente es una sola habitación y hay un jefe esperándonos adentro. Prepárate porque baja muchísimo. En cuanto lo elimines, nos va a soltar todo el set de su armadura. Es justamente la armadura de la soledad. Así como su espadón. El espadón de la soledad, muy efectivo para todas esas builds de fuerza. Tiene un combo muy bonito. Tiene un escalado de B con fuerza y E con destreza. Necesitas 27 puntos en fuerza y 13 puntos en destreza para poderla utilizar. El ataque especial de la espada, básicamente va a sacar una onda de energía hacia adelante. Es el movimiento que utiliza el jefe contra ti. Pero también puedes conectar un combo inmediatamente, un golpe. Y de esta manera vas a hacer un como salto con giro hacia adelante. Realmente está muy efectivo. La armadura es pesada. Su defensa está en los 17-18 al daño físico. Entre los 13 y 14 al daño mágico. No tiene ninguna habilidad especial. Pero insisto, está muy coqueta. Y es para que tengas toda la colección. Por mi parte es todo. Espero te haya gustado este video. Muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!